Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. Si no te pillamos nosotros, Joker lo hará. La bala entró por esa ventana. A ver dónde impactó. La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador. La bala me llevará hasta el tirador. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. La bala me llevará hasta el tirador. La bala me llevará hasta el tirador. ¡Batman! ¿No habías dicho que era Batman? ¿Por qué diablos seguimos aquí? ¿Deberíamos huir o algo? ¿Tú crees? No seas estúpido, Terce? ¡Pelea! ¡Por aquí! ¡Vas a morir aquí, Batman! ¡Vas a morir esta noche, Batman! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Múltiples presos heridos. Batman está ileso. Hemos perdido de vista Batman, repito. Objetivo desaparecido. ¿Es frío? Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero. Tranquilo, tío. Solo era una pregunta. ¿Quién era esa señora? La que se han llevado a Rastras. ¿Por qué el agua está aquí? Ni idea. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo pelear conmigo, Batman? Estoy en la iglesia. Parece que Harley Quinn está dentro. Esa horrible mujer le estará tendiendo una trampa seguro. No te preocupes, Alfred. Quinn nunca fue muy lista. Todo irá bien. ¡Qué boi, Batman! Suelta a la señora, bicho raro. O esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. Bueno, ¿qué me dices, murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J. J. no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien. Y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringados son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro... ¡Matadle! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio, uno por uno. No te muevas, Batman. Tú quedas... ¿Dónde se ha metido? ¡Se ha esfumado! ¡Ha desaparecido! No sabes dónde estoy. Bien, mejor que sí. ¡A la mierda! ¡Nos va a pillar! Tengo que estudiar la sala. Planear mis tácticas. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. ¡Eh, Batman! ¡Gracias por tu ayuda! Gracias. El disparo venía del campanario Tengo que subir, como sea A ver chicos, escuchad Nosotros mandamos aquí, no estos animales En este sitio bien cerrado Que el personal técnico revise las posiciones A ver si se han llevado algo Solo estamos aquí para ayudar a esa gente No sé si alguno de ustedes se ha fijado Pero Batman acaba de dejarnos el cuello Si alguien puede encontrar, no puede ser A ver, lo ha entendido todo el mundo Cuidar de los enemigos y mantener a los malos fuera Somos un equipo, que siga siendo así ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el arma. Parece que está controlada a distancia por el Joker. Vaya, mira quién es. No te veía desde hace días. ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, había un psiquiátrico, unos monstruos y... ¡Es verdad! Me dejaste medio muerto. Supongo que tú no lo recordarás así, pero ¿qué más da? Tú solo tienes que preocuparte por las bombas. Date prisa, que el tiempo vuelve. Alfred, he aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Joker está detrás de esto. ¿Es que había alguna duda? Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor. ¿Dónde estarán? Tenían... ...que haber vuelto hace horas. No lo sé. Ya conocen las reglas. Siempre os lo digo, volved aquí antes de que se haga de noche. ¿Les habrá pillado? ¡Spotman! ¡Vas a morir, patrón! ¡Sin contacto! Tenías razón. ¡Spotman! ¡Vamos! 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 ¿Estás lleno ya? Ni de lejos. Dace prisa, hombre. ¿Por qué? Es lo que quiere que me asegure de que sea él quien tenga... Bienvenidos, presos. Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo. Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor. Estás de broma, ¿no? Sí, yo no me lo creo ¿Vosotros sabréis? ¿A que no veis al Joker o a Harley comiendo esa basura, eh? ¿Y cuál es la política de hoy? Dicen que hay que disparar al pringao que pase por aquí ¿Vale? ¿No ha dicho el Joker por el altavoz que acepta a cualquiera? Pues sí, hoy hay que disparar Ayer nos los llevamos ahí atrás y les quemamos la piel ¿En serio? Ya, pero a veces el Joker deja unirse a cualquiera Para darle emoción al tema ¿Interesante? Suena peligroso Tienes suerte, te has apuntado en un buen día ¡Claro! ¡Batman está aquí! ¡Claro que no puede morir! No pienso trabajar para Cabepot ¡Claro que no puede morir! ¡Cuidado, Spatman! ¡Quiero hacerte el murciélago! ¡Helea! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a morir esta noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!